Efectivamente, nos constituimos esta mañana en el lugar de los hechos, es decir, donde están los incendios forestales. Por parte del Ministerio de Cultura cumplimos con llevar a 65 personas. Un grupo que anteriormente estuvo en un incendio de Toronto se fue hacia la parte más alta del incendio a sofocar los brotes que había de fuego. El segundo grupo, en la parte media, y un tercer grupo estuvimos en la parte baja sobre la carretera antigua o la carretera que fue dañada con el huaico del 2010 conjuntamente con el personal de CERNAM. Hemos estado monitoreando toda la parte baja. Y bueno, lamentablemente el día de ayer, a partir de más o menos de las cuatro y media, el incendio se agrandó, es decir, todos esos grandes pastizales que están sobre la propiedad del señor Enríquez fueron consumidas, llegando el fuego hasta prácticamente cerca a la cumbre del cerro Huiscacha, donde están combatiendo esta mañana el personal. Decirles que lamentablemente en la tarde el viento que es tan fuerte en esas alturas ha intensificado las llamas y éstas se han comenzado a expandir. Entonces hay muchos focos hacia la cumbre del cerro Yanantin, entre el cerro Yanantin y el habla de Colpani con Mando, con Colpani. Hay muchos focos ahí arriba y como ven las cosas un poco que no están yendo favorablemente porque ya debería llover, estamos prácticamente mediados de octubre y no hay lluvias, desde la semana pasada no hay lluvias. Siempre nosotros a la espera que la lluvia nos apoye porque trabajar en esas condiciones y en esas prácticamente cuchillas, zonas de difícil acceso se hace muy imposible y dificultoso el trabajo. Pero bueno, se está trabajando con todo lo que uno puede, dando todo el esfuerzo. Si ustedes vieran las fachas de nuestros bomberos, es una condición muy difícil. Realmente la parte logística está funcionando muy bien. Hay que reconocer, yo creo que reconocer en la municipalidad y en la señora, ¿cómo se llama? La señora Imazuma. Ella está ahí, no? Ella es la que nos está repartiendo las raciones de almuerzo, líquido, y todo eso es algo que hay que reconocer, ¿no? Porque considero que son, creo, cuartos regidores, estamos viendo un minasco en todas las actividades. Yo quiero destacar todo esto y agradecerles por todo lo que están apoyando para que el personal se encuentre satisfecho en cuanto a sus necesidades primordiales que es líquido de alimento, de hidratantes y alimentos. Eso sería más o menos lo que les comentaba. Y lo que pretendemos hacer el día de mañana, tenemos un grupo de trabajadores, bomberos forestales, que están acampados en el 122, en un número de 20. Son jóvenes que trabajan en el área de Camino Inca, que estuvieron el día de ayer, antes de ayer, en Toronto. Ahora se constituyen este lugar. Y mañana ellos son un grupo que va a atacar muy temprano. Ya hemos hablado con el responsable, el arqueólogo Francisco Barcaya. Cuatro de la mañana van a salir para llegar a la cumbre aproximadamente unas tres o cuatro horas y tratar de sofocar a la cumbre. Y otro grupo de trabajadores. Ayer éramos 45, pero tenemos trabajo que responder en la institución. Es decir, necesitamos material para aprisionar los pisos, trabajar en Machu Picchu y Arsina. Y diez trabajadores de mantenimiento, de conservación, van a retirarse del grupo para poder ir a la zona de Oriente Itambo a extraer, a cargar la arcilla que necesitamos para trabajar. Entonces, nuestro grupo va a estar ahora con 35 trabajadores. Los 35 trabajadores de acá, de la yaxta Machu Picchu, mañana nos vamos a constituir por el abra de Mándor hacia Colpani, para atacar por la parte superior y avanzar por la cuchilla. Esto sería más una estrategia que vamos a realizar el día de mañana. Y bueno, pedir siempre el apoyo de la municipalidad en la parte logística, temprano mañana y también a Perú Rail, por todo lo que está haciendo, en el apoyo de transporte, para que mañana pare el tren en la curva del kilómetro aproximadamente, 117 y pico, ¿no? Es la curva para, justamente, bajamos del tren y agarramos el camino Inca hacia el paso de Colpani. Eso sería todo lo que podría informar al respecto. Efectivamente, hemos apreciado hoy día el trabajo bastante forzado que vienen haciendo los bomberos forestales, porque la temperatura ambiente es fuerte y trabajar cerca la temperatura del fuego, más el humo y las cenizas. Y entonces, es importante que estén bien hidratados. Nosotros como municipalidad vamos a seguir llamando más agua rehidratante, porque eso es un elemento fundamental. Informar también que en el... El informe de ENFEN, la entidad que está monitorando el fenómeno del niño, ha sido el último, el día 6 de octubre. Ellos manifiestan de que las lluvias en la región sur se están retardando y lo que se está teniendo es una sequía. Esta sequía, que podría ser de 30 días adelante, nos hace ver de que debemos prepararnos, seguirnos preparando para enfrentar algún nuevo incendio forestal. Por favor, con el ingeniero Nieto, sus apreciaciones y el trabajo de hoy. Sí, muchas gracias, ingeniero Gastón, representante de INDESI, a Fernando Astete y a todos los que nos acompañan el día de hoy. Sí, efectivamente, el día de ayer el fuego ha avanzado más, sin embargo, en horas de la mañana, cuando fuimos y se había focalizado sobre algunos sectores. Nuestra institución ha participado el día de hoy con 25 bomberos forestales que han estado ahí de forma coordinada con el personal de cultura trabajando para sofocar estos focos que aún quedaban. Lo que podemos manifestar de nuestra precesión, complementando lo que ya ha manifestado Fernando, porque prácticamente estamos, junto con INDESI, los tres liderando el tema del combate del incendio en la zona, es de que lo que nos queda son focos que están en la parte alta, que para el día de hoy ya eran inaccesibles para nuestro personal, porque ya no podían llegar a esos puntos y luego retornar otra vez no iba a alcanzar. Y vamos a exponer, por el tema de seguridad y también que el día ya se iba acabando, se ha decidido replegar a todo el personal y como ya ha manifestado, seguramente el día de mañana, previa evaluación, esperemos que el clima nos ayude también, se estará disponiendo para que se pueda subir hacia la zona, para que puedan ya mitigar estos focos que aún quedan en la parte alta. Entonces, igualmente, como entenderán también nosotros como institución, prácticamente los bomberos forestales que tenemos son guardaparques, hemos dejado abandonados todos los puestos de control, pero el día de mañana ya se están replegándose a sus puestos, nueve personas, entonces estamos dejando en campo 16 personas, 16 bomberos forestales, que se han quedado allá en Intihuatana y que el día de mañana seguramente en forma coordinada estarán trabajando y evaluarán cuál es la situación. Nosotros igualmente nos aproximaremos ya en el tren de las 6 y 20, bajaremos desde acá. Entonces, es eso, definitivamente el clima está menguando definitivamente en el personal, por las altas temperaturas que están en la zona, están bastante insolados, esperemos que el día de mañana ya se pueda definitivamente haber liquidado ya esos focos que han quedado. Sin embargo, sí como institución pedimos que de repente por todos los medios de prensa podamos llamar, sensibilizar a la población local, sobre todo del medio rural, para que evite ya hacer estas quemas, porque nos están generando problemas. Si no son quemas controladas, es mejor que no lo hagan, porque realmente el clima está bastante inclemente, estamos teniendo bastante calor en la zona y realmente si tuviésemos otro problema, nuestro personal ya está bastante agotado y deberíamos evitar ese tipo de situaciones. Entonces, todo lo que nos pueda ayudar a sensibilizar, seguramente sumará en el esfuerzo, en el cuidado del santuario. Señor, haciendo quizás este eco de muchos de los presentes, ¿cuál sería el pronóstico de que, para cuántos días más de incendio, de trabajo intenso tenemos? No sé si podemos adelantar algún o ser prudentes en el pronóstico. ¿En qué sentido? ¿Cuántos días más nos va a tomar? ¿Para la parte baja? La parte alta. La parte alta de Colpán. Bueno, esperamos que el día de mañana, pero igual hoy día también parecía que ya estaba todo acabado y otra vez a mediodía empezaba a prenderse los focos. Entonces, es bastante complicado por la situación geográfica para poder dar alguna apreciación, algún pronóstico. Entonces, esperemos que el día de mañana se pueda avanzar, pero todavía eso lo definiremos justamente a términos de la evaluación del día, como nos ha ido. Gracias. Por favor, representante Andrés, las apreciaciones y algunos datos puntuales. Perfecto. Este señor es miembro de la plataforma de defensa civil, señor jefe de defensa civil. En verdad, ya los funcionarios, tanto de CERNAN como de Cultura, ya lo han manifestado, la situación actual en que se encuentra el incendio. Efectivamente, el tiempo no es nada halagador. Según CIFEN, el Centro Internacional de Investigación de Perón de los Niños, pronostica sequía a fines de noviembre aproximadamente. Es un pronóstico que está publicado. Entonces, de repente, eso de que llegue la lluvia, no podemos esperar. Sin embargo, esta oportunidad queremos aprovechar para resaltar la capacidad y el empeño de los bomberos forestales, tanto de CERNAN como de Cultura. Será por su juventud. Son gente que conoce. Se han dado todo íntegramente, íntegramente dedicado al trabajo. Este es un aspecto muy importante que hay que resaltar este señor Ejército de Defensa Civil. Y, al menos, para alentar a esta gente, y toda mañana van a continuar. Seguramente van a estar bajo el manejo de los jefes de cuadrillas. Tengo entendido que el personal de funcionario, tanto de CERNAN, Cultura, como de nuestra institución, también van a replegarse personal. De ser necesario, nosotros vamos a destacar a otro personal. Y, como siempre, nosotros estamos prestos para coordinar. Esa es la disposición que tengo del director del INDECI. Para, en algún caso, sea necesario gestionar gente, ¿no? Gente del Cusco, de Lima, o, en todo caso, de repente, también de ser necesario con un helicóptero.